Con muchas expectativas fue banderada la selección de béisbol de 13-14 años que participará en el Panamericano en la categoría en Chihuahua, México a partir del viernes. Nicaragua sale como favorita pues van en el roster chavales de aquella famosa selección sub-12 que ganó bronce en el Mundial 2015 como Elian Rayo, Lester Medrano y Fidelo Aiziga ahora en nueva categoría. Mucha fe de que podemos lograr un buen trabajo, que podemos tocar más arriba por su experiencia, por su calidad. Tenemos 14 seleccionados que participaron en el Mundial de China hace dos años que ganaron medalla de bronce. Bueno, el equipo ya lo conozco a todos, sé que son buenos chavalos, vamos a intentar hacer las cosas bien y ojalá que Dios los ayude para traer una medalla a Nicaragua. Bueno, pues aunque ya estaba en 0-15, solo tuve como dos o tres prácticas con esta selección. En lo que he visto, muchos choques batean bastante y el picheo va muy bien también, así que vamos a hacerlo. He conseguido un poco de millas en mi brazo para poder bronce más fuerte y un poco de poder y también contacto. Creo que me va a servir mucho para este Panamericano. Algunos de esos muchachos estuvieron la semana pasada en el Panamericano en la categoría sub-15 y por ello este equipo se vuelve aún más fuerte, aunque se van a medir a potencias como Venezuela, Panamá y el mismo México. Lo más importante, lo que acabas de decir es que son muchachos que vienen desde los 12 años y desde los 12 años están participando en eventos internacionales. Esa es una gran fuerza que tenemos, ¿verdad? Y vos sabés que lo primero que nosotros tenemos que optar es por traer una medalla. Nosotros no vamos a ir a participar, vamos a ir a competir y lo más principal para competir es traer una medalla. Como yo les decía a ellos, las tres medallas son bonitas, pero a mí me gusta la dorada, la de oro. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por estar una vez más, ir a representar a Nicaragua. ¿Sabés? Es una categoría más alta, ya los equipos salen un poquito más duros y a ganarles a todos. Nicaragua debuta el viernes contra Venezuela con posiblemente el Estreo Madrano abriendo el primer partido. Esta es la tercera selección menor que tiene compromiso internacional en 2017 y bajo el mando del señor Ismael Martínez y con chavalos de Ciudad Arío, Chinandega, Ciudad y Managua, esperan lograr un sólido resultado que de paso los clasifique al Mundial.